Mundo Curioso Una de las noticias más triste que me ha tocado leer Una terrible historia Adolescente de 16 años envenena a su bebé para que no muriera de hambre Tomó la drástica decisión luego de llevar 3 días sin comer y sin tener dinero para poder comprar alimentos Trágico el hecho el que descubrió este fin de semana pasado la policía en México Cuando un adolescente de 16 años tomó la peor decisión en contra de ella y su propio hijo Siendo el bebé el que sufriera las peores consecuencias De acuerdo al periódico Reforma y otros medios de comunicación vecinos de la colonia Agua Azul Se percataron que la joven madre intentó suicidarse y acabó con la vida de su bebé Luego de que ella bebiera veneno y se lo diera también al pequeño Según los reportes de las autoridades La adolescente identificada como Vanessa Tomó esta decisión luego de pasar 3 días sin comer Y por no contar con dinero para comprar alimentos Ella le dio veneno a su bebé de 1 año y 3 meses El cual murió al instante La chica al no tomar la cantidad suficiente para acabar con su vida Sobrevivió Por si fuera poco al darse cuenta de lo ocurrido La adolescente habría abandonado el cuerpo de su hijo en la vecindad donde vivían Los vecinos se dieron cuenta de que Vanessa salió de la vivienda sin su bebé Y al asomarse por una de las ventanas descubrieron su cuerpo inmóvil Por lo que de inmediato llamaron a la policía quienes confirmaron que este había muerto De inmediato comenzó la búsqueda de la madre Quien por voluntad propia se entregó a las autoridades y confesó lo que había hecho La menor está bajo custodia de la fiscalía especializada en delitos cometidos por adolescentes Y se desconoce de momento cuál será el proceso a seguir en su contra Me gustaría saber tu opinión sobre esta noticia Así que deja tus comentarios Si te gustó este video por favor dale a compartir Envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones